Debe ser que llegue a encender una nueva luz Pero nunca, nunca olvidaré Estamos hechos de los ojos y de papeles Puedo negar un día y otra vez Que cantaste de mi temor Y no cuidar que viajé en tu pospos Por el mirar el lenguaje más mal tocar otra piel Y decir que no, decir que no estoy contigo Y decir que no, decir que no pienso en ti Y decir que no, decir que no pienso en ti Y decir que no, decir que no pienso en ti Y decir que no, decir que no pienso en ti Gracias por ver el video.